No estás junto a mi amor, amor, ¿cuándo volverás? Perdón, pero yo sin ti estoy tan perdida Siento que la vida se tiñe de gris Saber que no están tus besos Que hoy no te abrazaré Soñar hasta enloquecer Que estás admirando Mas cuando despieres No te encontraré Ya sé que el sol sale igual Que el mar no se detendrá Que los amantes siguen amando Solo que en mí Todo da igual Si tú no estás Querer A pura más horas Que hacer Cada amanecer Y quién me protegerá Al sentirme niña Cuando sienta miedo Cuando sienta miedo ¿Quién me cuidará? Ya sé que el sol sale igual Ya sé que el sol sale igual Que el mar no se detendrá Que el sol sale igual Que el sol sale igual Solo que en mí Solo que en mí Que el sol sale igual Amor Amor Dime pronto ya Cuando volverás Cuando volverás Amor Dime pronto ya Se Closed Sa